Hola a todos, bienvenidos de vueltas a la Freaky.com y hoy les quería traer el apellido de un amigo, ¿no? Clases de dibujo, así empezaremos por algo fácil y la verdad que esto es algo que no tenía pensado hacer pero aún así lo hago porque, bueno, el dibujo es una pasión que tengo y lo quería compartir. Entonces nada, dejemos la cara y enfoquemos ahí abajo. Me refiero a la hoja, por cierto. Primero que nada, yo lo que aconsejo, ¿no? O sea, yo empecé a dibujar así, así que yo voy a dar mis consejos. Si quieren tomarlos, tómenlos. Si no los quieren, no los usen tranquilamente, así como les digo. Bien, yo aconsejo, ¿no? Utilizar una hoja cuadriculada. Empezar a dibujar cuadriculada, obviamente. Para aprender a dibujar, hay que dibujar para la mierda. O sea, no tienes que saber dibujar porque si no, no se llamaría aprender. Si no, ya sería saber y no tendría sentido, ¿no? Entonces, bueno. Lo que vamos a hacer hoy es a Mike Wazowski, que seguramente lo estarán viendo ahora mismo en la pantalla. Que es un dibujo bastante fácil, por lo que estaba viendo. Estaba buscando dibujos fáciles y la verdad que este me parecía suficientemente fácil para empezar a dibujar, ¿no? Como verán, los dibujos siempre tienen figuras geométricas. Por ejemplo, este tiene una forma circular, por lo cual utilizaremos un compás hoy en día. Y luego, pues, para remarcar, utilizaremos microfibras. Yo utilizo estas dos. Como verán, estos son muy buenos, la verdad, y duran bastante. Y para la parte que son más grosor, vamos a utilizar un fibra, una fibra, un fibron o lo que sea que tengan ustedes. También, si no tienen microfibra, pueden utilizar una lapicera negra. No está mal, también puedes utilizarla tranquilamente. Y bueno, primero que nada, haremos un círculo medianamente grande, ¿no? O sea, yo voy a comenzar de esta manera. Ustedes pueden comenzar desde el círculo que a ustedes les da la gana. Voy a hacer un círculo, marqueremos bien. Voy a marcar bien para que se note en la cámara, porque la cámara tiene la peor calidad que puede haber en la vida. Así que voy a empezar a marcar. Ustedes van haciendo lo mismo. Y no haremos esto, porque la verdad, se me movió mucho el lápiz y tengo que volver a empezar. Bien. No sé si se nota, pero ahí se... Digamos que todo esté bien. Bueno, sí, se nota un poco. Ahí está el círculo hecho. Ahora, lo que haremos es un círculo más chico, a la altura. O sea, acá está el centro. Vamos a hacer tres cuadraditos. A ver. Uno, dos, tres. Acá en esta punta del tercer cuadradito, haremos un círculo también mucho más chico. De esta manera, esta parte será el ojo, ¿no? Borraremos... O sea, vamos a empezar a borrar lo que no vamos a utilizar. Esto se va. Y ahora, lo que vamos a hacer es, bueno, marcar de nuevo el círculo este que yo voy a marcar. Y ahora haremos un círculo mucho más pequeño. O sea, no digo que esto, al dibujo primero que nada, tiene que saber que es paciencia. Pura paciencia. Porque primero puede decir, no, no me sale. No, no te va a salir a la primera, obviamente. Estás aprendiendo, recién comenzás. Y si comenzás y te salen mal los dibujos aún así, tenés que tener mucha paciencia y tenés que hacerlo despacio. Porque si lo haces apurado, todo te va a salir mal. Bien, entonces aquí ya tendríamos como la base del ojo. Bien, aquí haremos un círculo con el lápiz. Ese sería el círculo que estarán viendo. Bien, ahora para hacer la ceja, como verán, la ceja sobresale. Entonces, vamos a borrar una parte de donde está el cuadrado, ¿no? Son un cuadrado y lo borramos a la altura de los ojos. Fíjense que los ojos están ahí. Más o menos a esa altura ya borramos y hacemos un arco sobresaliendo. Un cuadrado más arriba. Podemos girar la hoja para que sea un poco más fácil hacer el arco. Como verán. Yo, por cierto, lo que hago es hacer líneas. Es decir, yo hago línea, línea y línea, pero lo hago todo junto. Por lo cual me sale mucho más fácil porque yo hago línea en el mismo punto, línea y línea. Como verán, me sale un poco más recto y así puedo ir dándole forma, curvándolo. Lo demás, eso es lo que yo aconsejo para aquellos principiantes, ¿no? De hecho, yo también tengo que mejorar mucho. Pero bueno, aún así hago esto porque un amigo me lo pide. Bien, una vez que tengamos nuestro arco medianamente bien hecho. Fíjense que los cuernos, podemos empezar a hacer los cuernos, que los cuernos están aquí. Son uno, dos, tres. Más o menos calculamos el cuadrado, ¿no? A partir de los cuadrados y lo hacemos medianamente a la altura de la ceja. Bueno, obviamente en el dibujo esto está más grueso, pero esto se va a ir haciendo. Le vamos a ir dando más grosor después. Por lo cual no tienen que hacerse problema. Por eso, solamente tienen que fijarse de que la parte del relleno de adentro no sea muy chico ni muy grande. Que esté medianamente al hecho del dibujo. Digamos igual. Este cuerno va a ir, este sería la parte de atrás. Esta iría adelante y esta iría atrás. No les va a quedar tan igual, tan igual al dibujo porque, bueno, es el inicio, ¿no? Pero de así a poco se empieza. Salvo que yo, la verdad, tengo que ir también mejorando. Así que, bueno. Esto no importa porque después se puede borrar tranquilamente o... O después lo remarcan, en total eso, no se preocupen. Que si sale mal el dibujo, esa es la cosa. Que mientras que hagamos el dibujo, vayamos practicando. Vayamos viendo qué es lo que nos fue mal y qué es lo que nos fue bien. Qué es lo que hicimos mal, qué es lo que hicimos bien. Ahora, podemos empezar a hacer la sonrisa, como verán. Vamos al centro, ¿no? Donde hicimos el punto con el compás. Y hacemos un... Una línea acá curvada, medio círculo más o menos. Hasta donde quieran, la verdad, porque no va a haber mucha diferencia. Si quieren hacerlo par en par, pueden hacerlo. Yo lo he hecho este más grande y este más chico. ¿Ven? Un cuadrado de diferencia se llevan. Porque, bueno, evidentemente yo veo, yo noto más o menos que... Ahí en la imagen, tiene hasta en estas dos partes, una más grande que otra. Bien, ahora el arco que hacemos aquí, podemos girar y... Hacer el arco, en total. No hay problema en que no les quede igual. Eso ya les va a ir... Mientras vayan practicando, van a ir haciendo mucho mejor los dibujos. Yo lo digo por experiencia. Ya antes hacía los monigotes y la verdad que era lo único que hacía. Y después cuando fui practicando más, empecé a hacer el Dragon Ball y lo demás. Bien, aquí ya tenemos nuestro mic medianamente hecho. Ahora lo que vamos a hacer es ir remarcando, ¿no? Rellenando. Yo voy a rellenar el ojo para ya... Si ustedes quieren hacerlo más chico, yo lo voy a dejar así, la verdad. Me gusta así como está. Pueden hacerlo más chico o más grande. De hecho yo debería achicarlo, pero no tengo ganas, así que yo lo voy a hacer, un dibujo así nomás. Ustedes pueden hacer lo mismo, o sea, a poco se va a ir practicando. En las partes de... Al remarcar, lo que yo aconsejo es que vayamos despacio y girando las hojas para que intentando no salirnos de la raya. O sea, de a poquito y despacio. Esto, el dibujo es paciencia más que nada. No se crean que les va a salir en 5 minutos una cosa tremenda porque si no saben dibujar, no va a pasar eso. Bien, una vez que ya tengamos así, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer una línea más gruesa, ¿no? Esto lo remarcamos. Lo hacemos más grueso. Y podemos seguir empezando a pintar así a lo bestia. Porque total, medianamente sabemos cuándo pasarnos y cuándo no. Esto, si ya tienen un poco de experiencia, si no tienen, pues háganlo despacio. Yo lo hago así porque ya tengo. Bien. Aquí tenemos nuestro Mike Wazowski ya con el ojo negro. Mucho más grande que la cara, pero... Ya saben, de a poco se hace. Ahora, vamos a empezar a marcar el círculo este. Ya saben, yo hago líneas medias curvadas. Bueno. De hecho voy a usar el... La fibra porque es mucho más grueso y esto no va a quedar tan bien si lo hago tan fino. Bien. Como verán aquí me ha pasado... Sí, me he pasado. No queda bien el círculo, pero... Eso la verdad no importa. ¿Por qué? Porque es nuestro primer dibujo. Bueno, el mío no es. Pero... Es la primera vez que dibujo este y la verdad que no tengo nada de experiencia haciendo estos tipos de dibujos. Yo hago más curvas así y ya está. No hago todo circular. Así que sigamos entonces con el siguiente círculo. Bien, como verán esto, las partes que quedan como salidas, podemos hacer tranquilamente lo siguiente. Ir emparejando de a poco el ojo total. No va a haber mucha diferencia. Como verán ya ahí va a quedar un poco más circular. Y así nadie va a notar la diferencia en nuestro dibujo. O sea que lo van a ver a simple vista. No se van a tomar la molestia de estar con una lupa verificando que todo esté perfectamente en orden. Bien, ahora continuemos con la boca y la perilla. Aquí le hacemos un arco más, más salido. Y antes de llegar a la punta ya lo cortamos para que quede con este efecto que tiene la foto. Perdón, en la imagen. Aquí, en esta parte, si es muy fina, primero pueden hacer esto. Pasarlo con marcador, con lapicera o lo que tengan. Y después pasarle con el mismo marcador. Hacerlo más grueso. O pueden hacer con el fibrón. Esto ya va a variar depende de lo que tengan y lo que puedan conseguir, ¿no? Depende si tiene ganas de ir cambiando y lo demás. Bien. Algo que me olvidé de decir es que las líneas que se pueden hacer, pueden hacer de esta manera, o sea, de esta parte de la mano hacia arriba. Si le es muy cómodo, o si le es un poco incómodo, de la parte de esta de la mano para abajo. Así van a poder empezar a hacer sus líneas de acuerdo como les salga, ¿no? Lo que sea más cómodo. Yo, por ejemplo, en mi caso es más cómodo de lo de para abajo que para arriba. Pero, aún así, hago para arriba de vez en cuando. Bien. Ahora en la parte de la boca donde nos quedamos aquí en medio, vamos a hacer un poco más de grosor. Para que no se note mucho el hecho de que hemos juntado las líneas aquí. ¿Ven? Como verán ya ha desaparecido, aunque sea un poco, la equivocación o como quieran decirle. Bien. Ahora lo siguiente va a ser remarcar lo mismo. Microfibra. En las puntas. Y el resto. Confirme. Con la fibra, lo que tengan, Dios mío. Le damos más grosor para que quede como en la imagen. Bien. Y ahora nos tocaría hacer el resto del cuerpo. Entonces, aquí voy a ir adelantando. Creo que ya veré adelantado, pero no importa. Voy a adelantar el video para que no se les haga muy pesado. Como verán, aquí ya está empezando a tomar forma nuestro Mike Wachowski. Sigamos con los cuernos. Esto ya tranquilamente lo podemos hacer con la mano así para arriba y para abajo. Lo mismo de este lado. Para arriba y para abajo. O verán, no importa si está más atrás del lápiz. Total, esto se va a ir remarcando. Para que quede un poco más grueso, como en la imagen, ¿no? Lo que sí es lo que aconsejo bastante es comenzar a dibujar en blanco y negro y cosas que sean bastante fáciles. Oso, perritos, así que sean como los tiernos que solamente son la cabeza. Eso, eso es lo que al principio recomiendo yo que empiecen a hacer. Bien. Bueno, borro estas líneas porque me olvidé, ¿no? Para que poder hacer los brazos y las piernas. Esto ya, los brazos y las piernas ya vendría a ser más secundario. No va a importar mucho el hecho de que queden tan iguales. La cosa es que se note que es un Mike Wazowski y que quede medianamente bien. Voy a añadirle más grosor al dibujo. Para que quede... Se note la diferencia, ¿no? Se va a ir notando un poco la diferencia. Si, vamos a ver. Bien. Como verán, se nota bastante la diferencia que antes era un poco más fino, ahora está más grueso y queda mucho mejor. Bien. Ahora, lo que vamos a empezar a hacer es las patas, piernas, lo que sea que tenga, y los brazos. Fíjense que en la imagen los brazos están medianamente al ojo. Por lo cual, vamos a hacer nosotros, bueno, yo, ¿no? La imagen sería por acá. Pero como yo hice el ojo un poco más bajo, lo voy a hacer medianamente acá. Acá empezará un brazo. Y dos cuadritos acá, dos cuadraditos acá, y mirá, bajando. Las líneas se van a hacer... Yo las voy a ir calculando, ¿no? Yo siempre calculo un poco antes y lo intento unir. O sea, hago un punto acá y la uno con la línea para que sea más fácil de hacer. Como verán, aquí puedo unir acá con este. Bien. Ahora, fíjense que debajo de la sonrisa terminaría la otra mano. Entonces, hacemos la línea que así, que esta sería la parte de la mano, y lo unimos directamente con esto. Así, y lo mismo con esto. Como verán, aquí empezaría medianamente la mano. Como verán, el cuadradito, no sé si se va a notar mucho, pero hay un cuadradito, pequeño cuadradito ahí. Y ese pequeño cuadradito de esta parte es lo que va a ser la diferencia para que nos va a guiar. Los cuadrados nos guían, ¿no? Para que podamos ver y ir calculando, digamos. No, no, perdonen que no comenté muy bien, pero es así. Recién empiezo a dar clases. Es la primera clase que doy, de hecho, de dibujo nunca... O sea, que no sea familiar, ¿no? No lo he enseñado a dibujar. De hecho, ha ayudado, o como sea. Como quieran tomarlo. Clases de dibujo, o lo que sea. Bueno, aquí ya esta parte, si quieren, se pueden hacer así. Pueden sacar el codo, ¿no? Por si no les sale, pueden sacar el codo de la hoja. Y unirlos. Ahí, ¿ven? Pueden hacer eso tranquilamente. No hay problema. De hecho, si también pueden ver, el brazo este es muy fino. Para mí es muy fino. Entonces lo voy a ir bajando a poco. Y voy a ir viendo cuál es el mejor calidad. Sí, ahí está bien. Por mí ahí está bien. O sea. Para aprender a dibujar también hay que criticarse a uno mismo. Esto está mal, esto está bien, no me gusta esto, esto no me gusta. Lo dije dos veces, pero bueno. Aún así. ¿Me entienden, no? Bueno. El pie comenzaría a centímetros del puño. De donde termina el puño. Entonces. Calculamos. Entre cinco cuadraditos. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis cuadraditos ahí abajo. Lo voy a unir como siempre, como hago yo. Y ahora lo voy a bajar unos... hasta aquí. Perdón. Le voy a hacer una curva, algo curvado. Un poco curvado. Para que después le dé el efecto del... del pie. Porque como verán, esta parte de aquí hace un... una curva. Y se levanta. Y se levanta. Una vez que ya tengamos esta parte, vamos a bajar rápido, como vean, baja de la nada. Y... lo haremos dos cuadritos. Es el pie. Va a ser de dos cuadritos. Y ya está. Bien. Vamos todo la línea. Para... Si no quieren... Si no... Si están haciendo una hoja blanco pueden agarrar un lápiz, así, y hacerlo. O usar la regla directamente. La... La regla. O sea, yo a veces que no tengo regla y utilizo el... el lápiz como guía y... Bien. Esto va a ser más fácil. Caso. Bien. Entonces, vamos a hacer el pie que sea de medianamente dos o tres cuadraditos. Uno, dos. Tres. Aquí... O sea, las líneas pueden ir... Viendo acá. Acá hay un cuadrado. Otro cuadrado. Y yo voy a hacer aquí. Hasta aquí el cuadrito. La cámara no es muy buena. Así que no me piden mucha calidad. Porque... Soy pobre. No tengo mucha plata. Y no puedo... No, no puedo comprar una cámara decente. En el futuro capaz que no la compre, pero... De ahí a que llegue, la falta mucho, chicos. Bien. Unimos aquí el pie. Como verán, es un poco más grande, pero se puede unir tranquilamente. Queda muy, pero muy bien. Como está. Me gusta como está quedando, la verdad, el Mike Wazowski este. Pasemos un poco más de grosor. Como ven, acá le podemos dar grosor con el lápiz para ir viendo cómo va a quedar. Acá en esta parte, en especial aquí. Como verán, esto es lo que va a hacer bastante la diferencia, ya que... se nota bastante el grosor de las uñas, entre las uñas y los dedos. Entonces, esto va a marcar una pequeña diferencia para saber cuándo empezar y cuándo terminar. ¿Ven? Este es un poco más grande, entonces por eso lo llevo hasta el cuadradito de arriba. Y lo bajo justo en donde empezó, digo, terminó el otro. Ahí está bien. Y le damos grosor para que al remarcar y dibujar el otro pie en la otra uña, no se nos complique tanto. No se nos una y quede una cosa morfa de dedos de pie. Bien. Hagamos otro más, como verán, esta parte del pie está por encima, entonces este también va a estar por encima por lo cual haremos solamente un centímetro y iremos rozando. yo voy a hacer un grosor acá porque quiero que se note que está mucho más arriba y a partir de aquí voy a hacer uno un poquito más grande que el otro. ¿Ven? Acá justo donde termina que acá termina este voy a empezar a bajar este. Y lo voy a unir hasta donde quiero. si quiero puedo hacerlo más grande, eso ya depende del gusto, depende de cómo lo vean. Va a quedar casi igual, solamente son centímetros que pueden marcar la diferencia, digo, más que centímetros, milímetros que marcan la diferencia entre cómo hacer, ¿no? Cómo ir dibujando y todo lo demás. O sea, ¿ya me entienden? Y si no me entienden, díganme en los comentarios e intentaré explicarme mejor para el próximo video. Bueno, aparte, quería explicarle algo que si esta serie les gusta, puedo continuar, ¿no? Más seguido y hasta llegar al punto que empiece a trabajar con el sombreado, las y dibujar anime así sin crear sus personajes y todo lo demás. De hecho, yo estoy practicando, ¿no? Intentando hacer mis personajes. Me salen medianamente bien y... Entonces, si quieren, podemos llegar algún día a eso y de paso, yo también puedo ir practicando para mí porque siempre se puede mejorar un poco más, digo. Bien. Aquí, vamos a ya empezar a unir las uñas. Bien, este está un poco para arriba entonces hacemos aquí. Este está un poco para abajo, no, para arriba también entonces hacemos así. Le vamos calculando las cantidades de cuadraditos que queremos. Y bien, ya tenemos un pie hecho, nos falta el otro. Como verán, el mío no es tan gordo, no es tan gordito, entonces va a haber diferencia, ¿no? Entre esto porque va a ser más chico el mío y sin embargo el de la imagen es más ampliado si se pueden dar cuenta. Eso no se tienen que, no tienen que, ¿cómo decirlo? Hacerse problema ya que esto es parte de la práctica, la práctica hace el maestro por lo cual si no practicas ni lo dejas a medias no te sirvía de nada. yo aquí dejo porque acá está la línea del plástico este y no me deja dibujar. Bien, hay que partir de aquí entonces yo vamos a buscar la línea seguimos hasta aquí para que sean medianamente iguales el tamaño de donde empieza y este como dirán es mucho más chico más cerrado que este lado entonces como es más cerrado vamos a hacerlo de unos dos tres cuatro cuadraditos a partir de acá vamos a hacer una línea acá abajo y esto tranquilamente va a ir bueno en esa parte se unirían pero no se me unen a mí bien ahora lo único que nos falta es terminar el dibujo yo lo voy a empezar a hacer así nomás voy a empezar a dibujarlo de la nada así como hice anteriormente un cuadradito el puño no me sale como se llaman estas cosas no me acuerdo todavía tengo que me acordar los nudillos creo que eran los nudillos lo unimos aquí esperan un segundo tengo un problema con la computadora listo ahora esto vamos a hacer de nuevo lo mismo el pie va a ir terminando acá comenzando aquí bien hasta donde medianamente como ven hasta aquí medianamente en el mismo lugar de donde terminamos el otro lo bajamos hasta lo máximo que podamos o lo que queramos yo lo voy a hacer en exactamente la misma línea pero este vez lo voy a hacer un poco más para abajo como para que muestre que el pie está en distinta posición aquí no hace falta hacer los dedos bueno a mí no me va a hacer falta hacer todos los dedos solamente me va a hacer falta hacer uno ya que los otros no no van a alcanzarme de hecho voy a hacer un poco más arriba esto lo unimos esto va a ir esto aquí y esto aquí esto lo borramos y ahora hacemos el grosor que queríamos pero yo tranquilamente lo voy a hacer ya con el Fidron porque bueno medianamente sé pero ustedes si quieren pueden empezar a hacerlo con el lápiz y después lo pasan a Fidron esa es cuestión de decisión suya yo adelantaré aparte de aquí el video para que no se les haga tan pesado que no se les haga Y bueno amigos Ya hasta aquí Ya casi hemos terminado Solamente nos falta agregar los detalles de las uñas Como verán Aquí ya pueden hacerlo con lapicera o microfibra Para que se note que es más fino Y bueno Una vez ya he hecho esto Podríamos ir cerrando el video Y nada Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Y lo que quería decirle Le propongo lo siguiente Que será Si a ustedes les gusta Puedo hacer una serie Puedo hacer la serie Que había dicho al principio Puedo hacer la serie Para que ustedes Conmigo puedan Dibujar, aprender Y yo mejorar también Y bueno Como verán No nos quedó tan igual Pero si nos quedó Algo similar La verdad Por lo menos así es como lo veo yo Capaz que ustedes lo ven de otra manera Bueno chicos Espero que les haya servido Espero que les haya gustado Si den like Comentan Si se agradece la verdad Bastante Me gustaría que me dejen Una foto Un link Con la imagen De su Mike Wazowski Y nada Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Y adiós Un contacto Un contacto Un contacto Un contacto Gracias por ver el video.